Realmente para nosotros un día especial en este 61 aniversario, sinceramente muy emotivo. La escuela, como ustedes lo saben, es parte de esta sociedad y para nosotros es muy importante que ustedes nos hayan dado esta posibilidad de compartirlo con ustedes. Comandante, usted llegó a la escuela como director en su cargo el pasado 5 de diciembre, ¿verdad? Sí, hace poco que estoy transitando este cargo, he tenido el honor de ser elegido para dirigir esta escuela en los próximos años y sin duda que lleno de esperanza de poder llevar el conocimiento a los que vienen, los aspirantes que vienen en busca de una carrera que es fundamental para lo que es la seguridad del país. ¿Cómo encontró la escuela cuando llegó? La he encontrado muy bien porque el director que me antecedió ha hecho unas obras muy importantes, como ustedes lo saben, se han realizado distintas, la ejecución de las obras tanto de acá del ingreso como también tiene que ver con el bienestar del personal, las cuales tengo el compromiso de tener que seguir y mejorar aún para el bienestar, para la calidad de las personas que vienen acá a cursar, que tienen un número importante, así también como de la planta permanente. Ustedes saben de que actualmente nosotros contamos con más de 2.000 aspirantes, que esos se suman a los 900 que tenemos de planta fija, que tienen alrededor de 120 docentes, también civiles, así que estamos llegando aproximadamente a las 3.000 personas. Y esto tenemos en cuenta de que muchos de ellos vienen con su grupo familiar, estamos hablando que más de 6.000 personas llegan acá todos los años para cursar en la escuela. ¡Gracias!